Mira la información que nos plantean, de acuerdo, mira que nos dicen que hay un valor, hay un ángulo que si le sacas el coseno da menos un medio y al final se sabe que está en el tercer cuadrante y te están preguntando cuánto vale la tangente para ese ángulo entonces. Si pausa tu vídeo, analiza, interpreta la información, ya en la parte conceptual conversamos sobre todos esos puntos importantes y que son bastante relevantes que te permiten a ti resolver todos estos ejercicios, de acuerdo, pausa el vídeo, ¿está listo? Ok, empecemos. Muy bien muchachos, aquí hay algo interesante, el ángulo pertenece al tercer cuadrante, si nos vamos a los cuadrantes, aquí básicamente tenemos que si pertenece al tercer cuadrante, el coseno aquí es negativo, recuerda que el coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante como lo vimos en los vídeos. El primero, segundo, tercero y cuarto, aquí todos son positivos, aquí el coseno es positivo y en el cuarto cuadrante el coseno también es positivo, quiere decir que en el segundo y en el tercero el coseno es negativo y por eso nos dicen que el coseno de ese ángulo, vamos a llamarlo fi, el coseno de ese ángulo es menos un medio. Ahora bien, la pregunta de los 100 millones es la siguiente, ignora un momentico el negativo, un ángulo notable, ¿cuál fue el ángulo, atención a esto, cuál fue el ángulo, ignorando el negativo, vamos a ponerle a este otro nombre, ¿qué ángulo colocamos acá que cuando se le saca el coseno da un medio? ¿De acuerdo? Y piensas en los ángulos notables, recuerda que son 5 y podemos llamarlos en grados o en radianes, ahí si hablamos de lo que serían en grados tendríamos 0, 30, 45, 60 y 90, la fila del coseno es la que va disminuyendo, 4, 3, 2, 1, 0, tiene que ver con el 1 para que te dé un medio, estamos hablando de 60 grados, recuerda la tabla era la raíz cuadrada, para el caso del coseno, ojo, para el caso del coseno solo, dividido entre 2, en los videos conceptuales te puse la fila del senio y del coseno, pero aquí como es coseno, solo nos importa esta que va disminuyendo, ¿sí? Entonces ahí tú dices, ok, si tú sacaras el coseno de 60 grados daría un medio, es decir, que el ángulo que va aquí para nosotros es 60 grados, eso sería para el primer cuadrante, atención que si 60 grados es este, para el primer cuadrante, el coseno de ese ángulo es el que es positivo igual a un medio, la mitad de uno, si eso es así, ¿cuál será el ángulo relacionado con 60 que está en el tercer cuadrante? te traes esto para acá y aplicamos aquí algo de geometría, si esto es 60 grados, este ángulo acá es 60 grados, y mira que el ángulo desde el origen, desde el origen, estaríamos hablando que sería para nosotros, si quisiéramos saber cuál es ese ángulo, media vuelta más 60 grados, eso da 240 grados, ahí lo que estamos buscando es cuánto sería el coseno de phi, ¿ok? el coseno de gamma, básicamente, sí, desde un principio le dije phi a esto, pero es gamma, ¿ok? Ahora, la pregunta no es quién es el ángulo, porque sí, acabamos de encontrar que el ángulo sería para nosotros 240 grados, eso daría menos un medio, es verdad, con ese análisis simplemente encontramos quién sería el ángulo gamma. Ahora bien, tú dices, este análisis que acabo de hacer es para interpretar que por estar en el tercer cuadrante, el ángulo lo puedes calcular directamente, quién sería el valor para que el que tú le saques el coseno y te dé eso, y como ahora lo que queremos es, ¿cuál sería la tangente de ese ángulo de 240 grados? mira que al final, por estar en el tercer cuadrante, da positivo, conclusión, si quieres, la tangente de 240 grados, que es el ángulo gamma, es equivalente a que calcules la tangente para 60 grados, y esto es ley de vida, ¿ok? por estar en el tercer cuadrante, esto cumple, tiene que dar positivo, de las alternativas, descartas las que son negativas y te quedas solamente con las positivas. Ahora, ¿cómo calculas la tangente de 60 grados rápido si no te la sabes de memoria? Recuerda que nosotros hablamos que para la tangente, si teníamos los ángulos notables 0, 30, 45, 60 y 90, para la tangente es una división de dos radicales, del 0 al 4 va subiendo, y de la división del 4 al 0 que va disminuyendo, ¿de acuerdo? Como tenemos 60 grados, sería esta columna, que sería la raíz del 3 sobre la raíz de 1, entonces la tangente de 60 grados sería directamente para nosotros la raíz de 3 sobre la raíz de 1, que es raíz de 3. También lo puedes pensar como el seno de 60 sobre el coseno de 60, y si haces la división, raíz de 3 sobre 2, sobre el 1 medio, se cancelan los valores y te queda el raíz de 3 al final, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la interpretación es que con la parte conceptual lo estamos implementando. Recuerda que todo esto lo vimos a profundidad en los videos conceptuales, aquí la idea es ir analizando y buscando qué información necesitamos para poder establecer la conclusión, y la tangente de ese ángulo sería raíz de 3. Para nosotros nos están pidiendo la tangente del ángulo gamma, la tangente de gamma por estar en el tercer cuadrante es lo mismo, tanto para el tercer cuadrante como para el primer cuadrante, y por lo tanto concluimos que es raíz de 3. Espero que haya quedado súper claro, recuerda que siempre en la plataforma están disponibles para ti las asesorías personalizadas o asesorías grupales, están a tu disposición, acá en epsilonacademy.com tienes toda la información, ¿de acuerdo? Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao.